Queríamos hacer algo nuevo, algo innovador que permita a los estudiantes que ingresan a la universidad y que ya los que están cursando, que disfruten el campus. Así que se nos ocurrió hacer este festival, contactarnos con diversos artistas, estudiantes de las carreras de trabajo social, comunicación social, abogacía, conferiantes, estudiantes a partir del proyecto que nosotros tenemos de la red de emprendedores. Tenemos DJ en vivo, tenemos juegos inflables, torneo de trucos, sorteo, premios. Quienes trajeron un alimento no perecedero también están participando en un sorteo para darle también el tinte solidario y poner en valor no solamente lo que es la universidad pública, la posibilidad que tenemos de venir, de disfrutar, de usar las instalaciones y también acercarla al medio. Hoy más que nunca los estudiantes toman el campus y se lo hacen parte. Tal cual, sí, yo creo que no solamente uno llega a la universidad a estudiar, a transitarla, a permanecer y egresar el día de mañana con un título, sino que también es mucho más amplio. Es esto, la vida universitaria, es transitar el campus, es participar de los órganos de co-gobierno, hacer deporte en la uni. Así que nuestro mensaje para el día de hoy es eso, transitemos, celebremos, cuidemos, defendamos la universidad pública. Y muchos estudiantes se acercaron a disfrutar este festival y disfrutar su primer día en la uni. Sí, la verdad que si bien hoy arrancó Humanas el cuatrimestre, ya hace una semana arrancaron las otras facultades y mucha concurrencia de Agronomía Veterinaria, Exacta Ingeniería, Humanas que está entrando al campus, Económicas también, así que estamos sumamente felices con el resultado.